Bienvenidos a mi canal Cámaras de Seguridad Estamos en la nueva interfaz Esta interfaz es la 3.200.000.1.2 Es la nueva interfaz que tiene prácticamente las mismas opciones de la versión anterior Tenemos operaciones, información y ajustes En este pequeño tutorial vamos a hacer la primera entrega de lo que es ajustes Siempre nos hacemos preguntas nosotros cuando estamos diseñando o cuando queremos administrar bien Por ejemplo, una de las preguntas que hacemos es ¿Dónde veo o dónde están los atributos de la imagen? En Cámaras yo voy a tener Imagen Yo puedo seleccionar una o varias cámaras Y le puedo dar saturación, brillo, contraste, nitidez Esto es muy bueno utilizarlo porque hay veces que le entra mucho sol O está muy oscuro Donde has colocado la cámara Entonces de esta forma te puede mejorar bastante Lo que viene a ser es la nitidez de la imagen Cuando estás proyectándola o la estás viendo en la cámara La nitidez es de 1 a 14 Por default viene 1 Le puedes poner 3 Mediante más le pones Más la aumentas Va a ser un poco más nítido Eso sí, pero también te va a consumir mucho más ancho de banda La segunda alternativa que tenemos Que es en code Que significa codificación Lo más importante que tienes que tomar en cuenta aquí Es la resolución En la resolución Te va a indicar qué ancho de banda vas a consumir D1 es la más grande Igual que HD1 Aproximadamente te consume 2048 KBPS Significa que si tú tienes Seleccionado este tipo de imágenes Para todas las cámaras Los días que te va a durar el disco duro Van a ser pocos 12IF Tiene 650 KBPS CIF aproximadamente 640 Y QCIF 160 Esto es el tamaño de la imagen Mediante más grande le pongas Más ancho de banda te va a consumir Más espacio en el disco duro también Otra parte importante Es aquí Audio y video Si tú lo haces En tu DVR Viene algunos con audio y video Y lo quieres enlazar Cámara 1 Con el audio Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer? Es A través de este chessbox Vas a poner unirlos Enlazarlos Para que tenga relación El audio Con el video Nombre de canal Siempre uno le queremos cambiar En vez que diga Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Aquí es donde yo puedo tipear Y cambiar los nombres Y le pongo aplicar Y guardar Puedo ponerle Entrada Patio Recepción Recepción Etc En red Una pregunta que siempre se hace Principalmente cuando estás con los proveedores ISP Y te quieren configurar las cámaras Siempre te dicen Que le des el MAC address En esta versión Ya tiene el MAC address visible Porque en la versión anterior Tú tenías que haber destapado el DBR Y ver porque venía un sticker pegado Y anotarlo En esta oportunidad Dentro de TCP y IP Yo Ya disponemos De el MAC address Que es lo que te pide El ISP Las direcciones Pueden ser estática Y DHCP Es muy bueno Que luego Que ya lo estés configurando Le dejes como estática ¿Por qué? Porque si le dejas como DHCP Cada vez que El ruteador Se reinicie Perdón Se vaya a la luz Te va a asignar Una nueva dirección IP Cada vez que se apague el DBR Entonces con esa manera Tú ya la dejas fija Porque lo puedes hacer con DMZ Para poderlo hacer en modo Bridge La dirección IP Por default Viene una IP privada Aquí le vas a poner la pública La máscara La puerta de enlace Y los DNS En conexión Lo más importante es Este es el puerto Que por default Utiliza Dawa Que es 3 y 4 veces El número 7 Que es para los celulares Este puerto Lo tienes que tener abierto En el ruteador De igual manera El aquí tienes que tenerlo abierto Y este es para navegar Si te conectas Aparentemente está todo bien Y no navega O no lo ves en el celular Es muy probable Que en los puertos Los tengas cerrado En el ruteador En evento Lo más importante Que voy a indicar En esta primera entrega Es esta opción Esto es lo que sucede Cuando el DBR te comienza a pitar Pita, pita, pita Y uno hasta se desespera Y el cliente se desespera Y no sabes cómo quitarlo El pitido significa Que puede ser Que no hay disco O algún tipo de problema Entre la comunicación Entre el DBR Y el disco duro Y no lo detecta No, verdad Y comienza a pitar A pitar A pitar Error de disco duro El disco duro Está dañado O el disco duro Ya no tiene espacio Para deshabilitarlo Simplemente le quitas El checkbox Y para habilitarlo Lo pones Por ejemplo En este momento Tengo un deber Que no tiene disco duro Por eso es que Lo tengo deshabilitado Para que no comience Con los pitidos Y los pitidos En esta otra En esta otra Que es almacenamiento Lo más importante Aquí es definir Tienes tu disco duro Y en la noche Por ejemplo Tienes cerrado El local Y no lo utilizas Si quieres que solamente Te grabe con movimiento Aquí tenemos Regular Que es de color verde Significa que te va a grabar Este o no Este movimiento Está grabando Día y noche MD significa Movimiento Significa que cuando El detecte Que algo se está moviendo Va a grabar Con esta opción La ventaja que tengo Es que el disco duro Puedo aprovecharlo más Si tengo configurado Con alarmas O movimiento Y alarma En este ejemplo Del disco Del día domingo Yo tengo de 0 Hasta las 6 de la mañana Que me trabaje Con movimiento De 6 a 7 de la noche Que sea normal Normal Regular Y yo tengo De En la noche Otra vez Movimiento Como se hace Con periodos Tienes que tomar Muy bien en cuenta Que parte Desde las 0 horas Quiere decir Que si tu pones 0 horas Hasta las Por ejemplo 8 de la mañana Le dice que te deje En forma Detector de movimiento Y desde las 8 de la mañana Vamos a poner Hasta las 7 Que sea regular Y desde las 7 de la noche Hasta las 24 Fíjate Comienzas con 0 Desde las 0 horas Si no No te va a poder Coger Aquí tengo Movimiento Tengo regular Tengo detector de movimiento Y le pongo Grabar Aquí ya me crea Y me dice Que quiere decir Que cuando yo hago Las búsquedas De la información Yo puedo hacer Búsquedas por Regular Movimiento O algún tipo De alarma En la opción Que tengo aquí Me va a permitir Formatear el disco duro Compré un disco duro Y el disco duro Lo necesito formatear Entro a esta opción Y aquí yo puedo formatear Como les comenté No tengo disco duro Por eso que no me sale Marcar al disco duro Y le pusiera La opción Formatear Finalmente En sistema Lo que más interesa Aquí En sistema Es la parte de visión En visión Yo puedo habilitar Un tour ¿Qué significa un tour? Es las secuencias De cámaras El orden De las secuencias De cámaras Cuando tú habilitas Un tour Las cámaras Tienen un deber De cuatro La cámara uno Cubre el 100% De la pantalla De ahí sale la dos De ahí sale la tres De ahí sale la cuatro Y así sucesivamente Se va mezclando Y el intervalo Entre una y otra cámara Son de cinco segundos Lo mínimo que puedes hacer Es de cinco segundos Otra opción Es Cuenta Aquí yo puedo Crear grupos Crear usuarios Darles atributos A los grupos Y añadir Un grupo Perdón Un usuario Añadir a uno O varios grupos Espero que les guste Y no se olvide De suscribirse Y no se olvide De suscribirse Y no se olvide Gracias